Tolerancia cero y respeto de la ley es la promesa del arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, contra los abusos sexuales a menores. Lo mejor es la transparencia y dar testimonio claro de tolerancia cero. Afrontar las situaciones y conducirnos conforme a la ley para hacer las denuncias. Aprendí que es lo mejor, me queda ya ahora sí plenamente confirmado que no tiene uno que tener miedo de decir lo que pasa. Porque eso es lo que más nos va a ayudar a que cada vez sean menos esos casos. El purpurado aseguró haber elegido el 5 de febrero como fecha para la toma de posesión de su diócesis por la fiesta de San Felipe de Jesús y el Día de la Constitución Mexicana. Un resumen de su voluntad de impulsar una iglesia en diálogo con la sociedad. Un gesto de diálogo, de una apertura en donde la iglesia tiene que entrar en relación con las autoridades respectivas. Entre sus prioridades, Aguiar promoverá una inédita reforma a la estructura eclesiástica en la Ciudad de México. Las parroquias capitalinas serán lentamente sustituidas por unidades pastorales. La propuesta es que estas unidades pastorales, ya no cada párroco viva en su parroquia, sino casas comunes sacerdotales. El arte es que cambiamos la mentalidad clerical que está en el modelo anterior. En los últimos días, Aguiar Retes tuvo varias reuniones en el Vaticano y sostuvo su primera audiencia privada con el Papa Francisco, ya como primado de México. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.